En este video te voy a enseñar cómo recargar monedas en TikTok. Para hacer esto, primero asegúrate de tener actualizada la aplicación de TikTok yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando TikTok. Luego de que lo hagas, abriremos la aplicación. Ahora, para poder recargar monedas, deberemos hacerlo desde un Live. Podremos buscarlos presionando arriba de todo a la izquierda en Live. Y aquí te mostrará algún TikTok que esté en vivo. Ahora deberemos ir abajo de todo y presionar en donde dice Regalo. Luego, vamos a seleccionar la opción Recargar. Aquí deberemos seleccionar cuánto queremos recargar. Nos dirá cuántas monedas y cuál será el valor. Una vez que elijamos alguna de las que aparezcan aquí, presionamos abajo en Consigue. Y luego aquí deberemos confirmar el método de pago que utilizaremos. Una vez que lo hagamos, presionamos abajo en Comprar. Y de esta forma se recargarán las monedas en nuestra cuenta para que las podamos utilizar luego. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.